Nos juntamos justamente con el Intendente y con el Secretario de Hacienda para reimpulsar la ordenanza Plan Estímulo, como la llaman ellos, que correspondía a que hay dos puntos fundamentales, que es, primero, el tema de la diferencia entre la luz comercial y la luz residencial, esa diferencia se descontaría de ingresos brutos a favor del comerciante. O sea, uno va, paga la luz a nivel comercial y va a la municipalidad cuando va a pagar ingresos brutos, señor, yo pagué esto, me correspondería pagar esto, descuéntenme de lo que voy a pagar. Y el segundo punto es un descuento bastante importante en la habilitación comercial, que ya estaba fijado en la ordenanza anterior, pero que nosotros le pedimos, porque en estos momentos la situación es más difícil que la del año pasado, entonces le pedimos un descuento mayor. En ese sentido, tanto el Intendente como el Secretario de Hacienda nos dijeron que sí, que van a impulsarla nuevamente y que van a trabajar en ese sentido, apoyándonos un poco en el malestar que tenemos. Si sumamos eso a que a partir de mayo no tenemos aumento en el gas, ni va a haber aumentos hasta diciembre de la tarifa eléctrica, más o menos nos podríamos establecer que en los comercios no sigamos sufriendo tarifazos. No está ocurriendo acá en GEL, pero sí en Trevely, ya que nos reunimos con la Cámara de Trevely. Pero se está viendo en Trevely también. Ellos, hay casos que pagan, la factura de la cooperativa es más grande que el alquiler local, y eso nunca ocurrió. O sea, estamos con las tarifas muy altas. Bueno, si esto ocurre, de que se frenan las tarifas, de que vamos a tener una ayuda por parte del gobierno local, y pensando que podemos tener en base a eso un incremento de consumo, bueno, nos veríamos beneficiados en ese sentido. Gracias por ver el video.